El amor, la traición y la pasión se encuentran entre los temas más populares en el mundo de las revistas. Los nombres de Kerem Bursin, Akansabank y Anderzel últimamente se mencionan con frecuencia en el centro de estos temas. Las relaciones entre el trío han creado un gran impacto en el mundo de las revistas y los fanáticos siguen con curiosidad hacia donde evolucionará esta compleja historia de amor. Anderzel es uno de los nombres más conocidos en Turquía tanto por su belleza como por su talento actoral. Su larga relación con Kerem Bursin fue seguida con gran interés entre los fans. Sin embargo, el fin de esta relación y la posterior mención de su nombre con Akansabank crearon una bomba en el mundo de las revistas. La nueva relación de Anderzel y cómo reaccionaría Kerem Bursin ante esta situación eran motivo de curiosidad. Además, algunas de las recientes declaraciones de Kerem Bursin indicaron que sus sentimientos por Ande aún persisten. Lo que sucede en este triángulo amoroso llama mucho la atención no solo de los fans sino también del mundo de las revistas. El pasado de Anderzel con Kerem Bursin, su futuro con Akansabank y la dinámica entre estas complejas relaciones atraen la atención de todos. Entonces, ¿cuál es la verdad entre estos tres? Kerem Bursin sigue enamorado de Anderzel. ¿Cómo afecta a Akansabank a esta relación? Las respuestas a estas preguntas generaron mucha especulación en el mundo de las revistas. En este vídeo profundizaremos en el complejo triángulo amoroso entre Kerem Bursin, Akansabank y Anderzel. Discutiremos muchos temas, desde acusaciones de traición hasta los sentimientos de Kerem por Ande. Además, detallaremos qué decisión tomará Anderzel en esta situación, cómo afectará las relaciones futuras de este trío y las reacciones de los fans ante este triángulo amoroso. Esta compleja relación entre el trío continúa atrayendo la atención de todos, y es motivo de gran curiosidad cómo terminará esta historia a la luz de los últimos acontecimientos. Kerem Bursin y Anderzel fueron una de las parejas de las que más se habló en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Gracias a la serie que protagonizaron juntos, la química entre ellos fue notada tanto por el público como por los medios. El hecho de que comenzaran a tener una historia de amor en la vida real después de esta serie generó un gran entusiasmo entre los fanáticos. Sin embargo, con el tiempo, esta relación terminó y el dúo se separó. Después de la separación, se pensó que Kerem y Ande se separaron amistosamente, sin embargo, el hecho de que Anderzel iniciara una nueva relación con Akansabank cambió todos los equilibrios. Akansabank es uno de los empresarios más conocidos y poderosos de Turquía. Es un nombre que aparece con frecuencia en el mundo de las revistas debido a su riqueza y popularidad. El hecho de que su nombre empezara a mencionarse con Anderzel llamó la atención de todos. Si bien a muchas personas les costó creer esta relación, la pareja vista junta confirmó los rumores. El hecho de que Ande comenzara un nuevo amor con Akansabank después de romper con Kerem Bursin me hizo pensar en cómo reaccionaría Kerem ante esta situación. Aunque Kerem Bursin parece haber preferido guardar silencio ante esta nueva relación, la situación es diferente según su círculo más cercano. Se dice que Kerem estaba preocupado por la relación de Ande con Akansabank y que esta situación le preocupaba. También se afirma que los sentimientos de Kerem por Ande siguen siendo fuertes y que incluso intenta mantenerse en un segundo plano en este triángulo amoroso. Akansabank continúa esta relación con gran confianza y aprovecha cada oportunidad para fortalecer su relación con Ande. Este conflicto secreto entre Kerem Bursin y Akansabank en realidad se basa en la relación pasada y nueva de Ande-Herzel. ¿Será que Kerem aún no se ha olvidado de Ande? ¿Podría la nueva relación de Ande estar profundizando esta brecha en la vida de Kerem? Estas preguntas se intentan responder con algunas pistas dadas por Kerem Bursin. Muchos fans piensan que los sentimientos de Kerem por Ande aún no están terminados. Las publicaciones sobre este tema en las plataformas de redes sociales muestran que los vínculos entre Kerem y Ande siguen siendo fuertes. Entonces, ¿hacia dónde evolucionará la relación entre estos tres? ¿Ande-Herzel elegirá entre Kerem y Akansabank? ¿Los sentimientos de Kerem Bursin por Ande influyen en la actitud de Akansabank hacia la relación? Lo ocurrido en este triángulo amoroso tuvo gran repercusión no sólo en el mundo de las revistas sino también en las redes sociales. Los aficionados esperan con impaciencia cómo reaccionará Kerem Bursin ante esta situación. Es un completo misterio que camino seguirá Ande en este triángulo amoroso. ¿Cómo llegará a su fin el conflicto secreto entre Kerem Bursin y Akansabank con la elección de Ande-Herzel? Parece que estas cuestiones se discutirán durante mucho tiempo en el mundo de las revistas.